A Encina se lo probó durante la semana por la zurda, pero es un hombre que maneja muy bien el perfil cambiado, el diestro. Con él no va a tener compromiso de la estructura, de recuperación de pelota, de lanzamiento como ubica, yo de manera inteligente, a un hombre que mejor se lo ve así como doble cinco, que es Matías Oyola. De carrilero no existe, en Barcelona no juegan con carrileros, sino con volantes laterales. La presencia de Matamba como un cuarto zaguero puede ser fundamental. Todo dependiendo cuál es la táctica y estrategia del técnico Job para manejarse frente a Perrone, un equipo que ya viene armado desde hace mucho rato y que ha tenido éxito. Quedó número uno en la primera vuelta. No hay que buscarle la vuelta al balón en cuanto al bombillo, va con toda la plana titular al clásico. Pero, Elsa Pito, por dentro, ¿qué tanto usted conoce de este volante lateral sobre la diestra discutido? Encina sabe calibrar su verdadero potencial en medio de un picadero intransitable, donde no se frenan sus piques, ni se malogran sus entregas, metiendo el ritmo que más le conviene. Su riqueza técnica radica más en la pelota al claro y en los piques sorpresivos. Todo depende del resurgimiento de su habilidad. No frena la trayectoria de la pelota en traslación. Tiene imaginación, superados los tres cuartos de cancha, a partir de allí nadie lo frena. No paraliza las ideas, su habilidad. ¿Cuál fue el insulto más creativo que le acercaron en Ecuador? Bueno, ganarlo del jardín, andar del circo, eso, la gente se me hicieron reír mucho. ¿Vivir con grandeza o morir con grandeza? ¿Vivir con grandeza? Las dos cosas, las dos cosas, porque uno creo que vive día a día, minuto tras minuto, más yo que tengo mis tres hijos más hermosos y creo que también, la segunda también. ¿Cómo son sus horas en fútbol? Larguísimas, no pasan nunca, porque uno vive de eso y solamente, por ejemplo, en las concentraciones la ansiedad te llega. Pero cuando estamos en la semana con la familia creo que también se pasa rápido. ¿A qué tiene miedo? Lesionarme, nada más. ¿Le molesta la crítica de la prensa? Yo siempre dije eso, cada uno tiene su autocrítica y lo que escucha hace oídos oros, sino que nada más que seguir laburando para demostrar a la gente que uno vino para eso. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué? Y uno pensó muchas cosas, más que nada siempre lo nombré a mi viejo, que siempre él es mi ídolo, fue al bañil y me gustaría hacer algo mal. La obsesión por los correctos le domina la conducta. ¿Qué hizo con el primer sueldo? Me compré un jean, un pantalón de NASA, viejísimo de la marca, estando de novio, me acuerdo con mi señor ahora. Me acordamos siempre de eso, mi primer pantalón de jean. Los primeros recuerdos de jugador empiezan con la primaria. ¿Viste que te queda algo colgado? Una tragedia, qué sé yo, algo así. Sí, nosotros no teníamos luz en mi casa. A la noche mi vieja soplaba una lamparita de alcohol y yo me daba cuenta cuando eran las 10 de la noche, porque sonaba la sirena de la fábrica de pinturas que quedaba cerca. En ese momento nos íbamos a dormir, nunca más de las 10 de la noche porque mi viejo madrugaba. Se levantaba a las 5 y después recuerdos del chico, de caras o figuras borrosas. El fútbol se revela exactamente como lo es, orgullo y condena.